...en la liga y bueno hago todo para mejorar eso, no sé si me concentro más en Riazor con la afición pero hay que mejorar este también, hay que jugar mucho mejor en fuera Y también quería preguntarle, como vivió ayer el canto de la afición le preguntan por Babel Quédate y si él también le cantó Babel Quédate, si eso lo sabe decir en español En el partido no le entendía pero este mañana hablamos y desde mañana hasta ahora también yo canto esta canción Nos la podía cantar en público el Babel Quédate Babel Quédate, Babel Quédate, Babel Quédate José José Antonio Fraga, Televisión de Galicia José Antonio Fraga, Televisión de Galicia